Muy buenas noches, en fin de semana, Willem García les saluda. Más noticias, Agenda 56 TV. Acusan hombres de estafa por más de 5 millones de pesos a empresa de Santo Domingo. Muy buenas noches, en fin de semana, Willem García les saluda. Un acuerdo con la Fundación Riojaya para iniciar una investigación que va a involucrar varias ramas de la ciencia. La Fundación Riojaya, encabezada por la Coordinadora de Investigación, Alfa Yane Frías, el doctor Olguín, que es el que va a operar la investigación. Se va a hacer una investigación sobre la contaminación, las fuentes de contaminación que tiene el río Jaya y cómo impacta en la salud de su entorno. Esa investigación ya está diseñada, ya tenemos el instrumento para hacer la investigación. Y queremos involucrar a otras instituciones como Medio Ambiente, el Ayuntamiento Municipal, Salud Pública, porque esa investigación va a revelar cuáles son los contaminantes que tiene el río y cómo está afectando la salud de los moradores que viven en el entorno. Ya tenemos un levantamiento reorreferenciado, satelital, de las escuelas, de los centros de salud que hay en las proximidades del río Jaya, en el entorno del río Jaya, de las comunidades, de la cantidad de pobladores. Entonces, concomitantemente con esa investigación, está ya diseñada para comenzar a aplicar, a ser aplicada. Vamos a emprender una campaña de educación, por ejemplo, en las escuelas que tienen niños que viven en el entorno del río Jaya. Vamos a impartir conferencias, charlas con los niños para irlos sensibilizando, porque el futuro de que pueda sanearse el río Jaya va a depender principalmente de los niños, de los jóvenes que viven en su entorno. Y los tenemos concentrados en las escuelas, en la escuela de psicología de la universidad. Los estudiantes de ciencia de la educación van a trabajar sistemáticamente en la sensibilización, en la concientización de los niños principalmente, para ver cómo podemos incidir en que no se lancen desechos sólidos. Pero queremos involucrar al Ayuntamiento Municipal para que facilite la recogida de basura. Queremos involucrar al Ministerio del Medio Ambiente para que aplique la Ley 6400 de Medio Ambiente, para que penalice a los negocios y urbanizaciones que vierten desechos sólidos contaminantes al río Jaya. O sea, que el asunto es en dos vertientes. Primero, un estudio, una investigación rigurosamente científica, involucrando las diferentes escuelas de aquí de la universidad, microbiología, química, física, salud, enfermería, bioanálisis, para hacer un levantamiento confiable, rigurosamente científico, pero al mismo tiempo una campaña para nosotros comenzar a desintoxicar, para decirlo de alguna manera, la contaminación del río Jaya. Porque si ahora se vierten 10 toneladas de basura, y podemos concientizar y el Ayuntamiento hacer su trabajo recogiendo los desechos sólidos, y reducimos la cantidad de contaminantes que se lanzan, pues podemos empezar un proceso serio de recuperación de esa fuente acuífera, que es el símbolo de San Francisco de Macorís. Nosotros decimos como universidad que si permitimos que el río Jaya colapse totalmente, ha fracasado prácticamente la ciudad de San Francisco de Macorís, porque ese es el símbolo y la principal fuente que bordea la ciudad de San Francisco de Macorís. Trabajan en asfaltado de la carretera Estanzuela-Guisa-San Francisco de Macorís. Los comunitarios exigen intervenir otros tramos. Nosotros en estas semanas, si Dios quiere, reiniciaremos lo que es la lucha de nuestras comunidades, ya que tanto de la gobernación y de la presidencia puede decirse, no han hecho un chantaje, se han burlado de nosotros. Están asfaltando el tramo Estanzuela-Guisa y no nos oponemos. Es una bendición haber logrado ese tramo fruto de nuestra lucha. Pero también se dice que alguien por detrás ha hecho que ese tramo sea el que se inicie, donde por ahí hay muy pocos moradores. Si pueden contarse las casas, se pueden contar con los dedos de las manos y sobran. Yo creo que debieron de iniciar por donde iniciaron a construirnos el puente y no han dejado en el olvido que es Estanzuelas abajo. Nosotros estamos en espera y seguiremos en la calle y no daremos un paso atrás. Tomamos un tiempecito por la cuaresma, pero volveremos a reiniciar nuestra lucha. Hemos visto con preocupación que nuestras comunidades se encuentran hoy un poco contentas porque se comenzaron los trabajos de asfaltado de la calle Estanzuela-Guisa y queremos que se termine la calle Estanzuela-Slor, Estanzuela-Mata-Larga, ya que hay una necesidad para todo y es lo que siempre hemos tratado en todas las reuniones y todas las manifestaciones que hemos hecho, es que todos estos trabajos no se dejen inconclusos, que no se haga solamente una parte, sino que se termine todo junto al agueducto también y la luz 24 horas. La Policía Nacional recupera ocho motocicletas tras apresamiento de un hombre en esta ciudad. Nuestra Policía Nacional les informa que dándole seguimiento a los robos de motocicletas aquí en San Francisco de Macorís, miembros del DICRIN apresaron al nombrado Ramón Leonardo Peña, de 38 años de edad, residente en el sector El Capacito, aquí en San Francisco, por el hecho de este haber sustraído la motocicleta marca Tauro modelo CG-150 de color negro al nombrado Luis Frías, quien reside en esta ciudad. Luego se trasladaron al sector Pueblo Nuevo con el detenido. Donde reside un tal José Lito, lugar donde el prevenido había empeñado la referida motocicleta por la suma de dos mil pesos. Y al llegar al lugar se encontraron con la cantidad de ocho motocicletas, incluyendo la sustraída. ¿Te ocupó un salomotor con el tono? ¿Uno solo? Uno solo, nada más. ¿Y los sacos de quién son? No sé, no sé. Nada más soy de un solo, no soy de más. No, a mí nada más me ocupó uno, viejo. Yo no tengo que ver con más motores. ¿Eso son tuyos, estos son motores? No, yo no. No, mentira. ¿Eh? Eso es mentira. ¿De quién eran esos motores entonces? No, nada más fue uno solo. Ajá. ¿Tú pudiste uno solo después? No, yo estaba tomando con un amigo mío, me llevé de la bebida. Estudiantes caen del segundo piso en la Universidad Católica Nordestana. Avanza montaje de actividad de Leonel Fernández en Centro Olímpico, Ciudad Capital. Y decenas de personas trabajan en el montaje de la actividad que realizará este domingo el expresidente Leonel Fernández en el Centro Olímpico. Miembros de compañías de seguridad privada y efectivos del Ejército cuidan celosamente todo el entorno donde se realizará este evento proselitista para presentar dos millones de firmas de apoyo a las aspiraciones presidenciales de Fernández. Este sábado a partir de las 11 de la mañana el equipo de comunicaciones del exmandatario estará entregando las acreditaciones a los medios que cubrirán el evento según dio a conocer Rafa Castillo, subdirector de la unidad de prensa. Abogado denuncia que hay manipulación judicial contra un empresario canadiense. El empresario Antonio Carbone, propietario de casinos, bancas deportivas y de loterías, se encuentra preso en el país desde el 25 de enero del 2015. En el 2017 fue condenado a 20 años de prisión por alegada complicidad en el asesinato de Fernando Baez. Pero la abogada Sonia Marlene Guerrero sostiene que hubo violación al procedimiento porque su cliente fue apresado sin orden de arresto. Ahí empiezan el periplo de obstáculos en el proceso de este ciudadano. Él mismo lo someten por ser el autor material de un hecho que ocurre el 1 de diciembre del año 2014 y contamos con una certificación del Departamento de Migración de Canadá el cual especifica que el señor Antonio Carbone salió de República Dominicana el 29 de noviembre del 2014 y vuelve al país el 4 de diciembre del 2014. O sea que era imposible que este estuviese presente aquí cuando ocurren los supuestos hechos de intento de asesinato en contra del señor Fernando Baez. Guerrero asegura que la magistrada Esmirna Ventura, quien supuestamente motivó la sentencia contra Carbone, todavía no había sido juramentada por el Poder Judicial. Eso es una violación al derecho, a un derecho fundamental, el derecho constitucional. La normativa procesal, la normativa constitucional explica en el artículo 69 de la Constitución que usted tendrá que ser juzgado por un juez natural, por un juez competente. De acuerdo a la abogada, el objetivo de mantener en prisión al empresario extranjero es poder apropiarse de sus bienes. En este momento, para ponerle un simple ejemplo, el señor Antonio Carbone adquirió en el país mil bancas de apuestas de lotería, doscientas bancas de pelota. Esas bancas fueron compradas. Al momento que el señor Antonio Carbone entra en prisión, las personas a las que él le había comprado esas bancas, a saber, el consorcio Moya, Juan Moya, Sergio Moya, Virgilio, Sport, todas esas bancas volvieron otra vez a sus antiguos sueños y son en este momento los que las están administrando. El próximo lunes, el prisionero será llevado al cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, donde inicia el juicio de fondo de una acusación por supuesta estafa presentada en el 2014. Denuncian enfermedades por aguas residuales en calles de Guayacanal, en Asua. El agua contaminada permanece estancada al final de la calle principal de esta zona de Guayacanal, en el municipio Pueblo Viejo. Ese charco tiene más de siete años, es lleno de basura, potes, palos, de todo, agua negra, insectos de estos tipos. Su gente se sienten preocupadas, ya que el desagradable olor que invade sus viviendas no lo deja tranquilo ni en el día ni en la noche. Los moquitos están matando a todos los viejos y a todos los muchachitos, porque aquí los muchachitos están todos enfermados por eso. Ese charco me afecta tanto que los moquitos no salen de antes de mi casa. Y es demasiado. Los motores capazes de hacerse los niños subir arriba. Se han caído muchos motores ahí. Y demasiado bajo. Cuando toda esa agua queda ahí, el bajo no se soporta. Piden a las autoridades correspondientes que tengan compasión de ellos y que resuelvan esta situación. Los mismos estudiantes cuando van para la escuela, es un caos, una problemática. Motoritas, varios accidentes han pasado ahí ya. Y ya Guayacanal ya lo que quiere es que le resuelvan esa problemática. Eso se hace con nada. Los políticos vienen y lo miden y no hacen nada después. Nada más quieren nada más el voto. Después cuando vienen buscando un voto, besan hasta los tuyibus. Y de ahí se olvidan de todo. Desde que ellos ganaron ya se olvida de todo, que existe nada. Fuertes disturbios en Moca, tras operativo en puestos de venta de medicamentos. Fuertes disturbios se produjeron este viernes, cuando autoridades de salud pública, acompañados de efectivos policiales, llegaron a diferentes puestos de venta de medicinas en Moca. Tras la presencia de las autoridades, empleados y dueños de estos negocios, empezaron a quemar neumáticos y lanzaron piedras y botellas a las calles. El director de la Policía Nacional descarta a agentes estén implicados en el caso de Julito Kilos. Eso no es un caso que fue una investigación que la policía hizo de crimen organizado. Eso fue una patrulla que realizó un procedimiento normal, un vehículo le parecía sospechoso, lo mandaron a detener y simplemente ocuparon esas armas ahí y esas personas. Por eso le digo, sobre la vinculación de gente, hasta qué punto donde una patrulla de dos policías apresan a esta gente y lo someten, hasta ahí le puedo dar lo que nosotros tenemos. Ahí lo que procede es que la patrulla llene un acta procesal. El director policial también se refirió al caso de un joven profesor de educación física que fue encontrado muerto en el este del país. Por el hecho, se mantienen diversas hipótesis, entre ellas el tráfico de drogas. Entregan a las autoridades de Estados Unidos dominicano buscado por narcotráfico en Puerto Rico. Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público entregaron a los agentes federales de Estados Unidos a un dominicano acusado de narcotráfico y asociación delictuosa para cometer delitos en Puerto Rico. Manuel de Jesús Rondón Rosario, de 44 años, fue extraditado hacia la vecina isla en un vuelo comercial. El dominicano deberá responder allí en Puerto Rico por los cargos de importar intencionalmente y conscientemente hacia Estados Unidos 5 kilogramos o más de una mezcla que contiene una cantidad detectable de cocaína. Muchas gracias por participar de más noticias Agenda 56 TV William García le desea muy buen fin de semana Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!